Informarles que la Intendencia Municipal, como ya es un tema rutinario, ha realizado operativos desde tempranas horas en alojamientos fundamentalmente de la Ciudad del Alto. Son aproximadamente 10 alojamientos que han sido objeto de operativos. Uno de ellos ha concluido en clausura. Tenía todos los permisos otorgados por la Gobernación. Lo que no tenía era licencia de funcionamiento municipal. Este alojamiento tenía pésimas condiciones en la atención, habitaciones totalmente insalubres. También se ha encontrado personas que no estaban documentadas, no tenían su carnet de identidad al momento del operativo. Y lo que nosotros mencionábamos, de que muchos alojamientos en la Ciudad del Alto, lastimosamente, están albergando a la inseguridad.